Música Te salgo a buscar y no te puedo encontrar Ya tus amigos me han dicho porque Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Y hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderte olvidar Regresa mi retrato, se acabó ¡Lo siento! Es tarde, comprende, ese es el final Regresa mi retrato, se acabó Llegando a la fiesta Dicho porque Decías que me querías, que no era fácil poderte olvidar Regresa mi retrato, se acabó Lo siento, es tarde, comprende, este es el final Regresa mi retrato, se acabó Dicho, 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 d Gracias.